Amigos Crónicos presenta el único programa cuyo fin justifica que esté en los medios La Berrea 89 La Berrea 89 Hoy, episodio 29 Este tono no se escucha en los coches Buenas noches, berreicas, bienvenidas y bienvenidos Voy a hablar siempre así para que el que vaya en coche no entienda nada El que habla con esa voz de monger es mi compañero Fernando Nieto y yo soy Juan Vázquez y estamos a los mandos de La Berrea 89 La semana pasada Le damos la bienvenida a Fernando Nieto que se ha incorporado ya con su voz normal También es un poquito grave pero normal Bienvenido Gracias a ti mismo La semana pasada estuvimos hablando de wireless, de lo inalámbrico, de las conexiones sin cables Y nos quedamos algunas cosas en el tintero Pero de repente lo vimos todo muy nublado Algo como que se empezó a mover en la jungla Y nos obligó a darle una patada al wireless Hoy vamos a facturar nuestro equipaje y a volar con la compañía Oceanic Nos estrellaremos en la isla con más misterio del fucking universe Súbela Hoy hablaremos de perdidos La Berrea 89 Así somos nosotros Así Decimos un día que vamos a hablar al día siguiente del wireless o de lo que sea Y nos da igual por qué Porque aquí mando yo Única y exclusivamente yo Tiene un tipo de dictadura impuesta y manda a Fernando exclusivamente Un tipo de dictadura soviética concretamente De hecho la gente no lo creerá Pero de verdad que yo traía en el guión dos bloques Un bloque de wireless Yo lo he visto porque le he echado un ojo así muy por encima Como todas las semanas Y he visto que tenía dos bloques Efectivamente, era real Pero yo le he dicho Juan, ¿qué te parece? Esto es para que él se sienta bien Pero en realidad le estoy diciendo Juan, vamos a quitar todo lo del wireless La censura del régimen Hombre Preguntando y todo Oye, escúchame, pero le hago sentir bien también un poquito A lo horario hay que hacerlo sentir Están escuchando las voces de Pedro Aranda Bienvenido Manu Jiménez Este es el bueno Oceanic 815 En los pasajeros En clase turista tenemos a Aranda Después en la clase intermedia ¿Cuál es la clase intermedia? Business, ¿no? La clase business No, de eso ya no hay Con la gris ya hay pobres y ricos No, hay más Todos en clase turista Tenemos también a Manu Jiménez Bienvenido al programa Buenas noches Al avión A lo que usted quiera Me voy a dejar esta mierda Juan Babaca, bienvenido Buenos días Sois los yeicos y humo negro de este programa Me mola su buenos días Totalmente Se acaba de levantar Juan es muy negro Tiene el pelo negro La barba negra O sea que tú serías el humo negro Yo soy Zahid Yara Zahid Yara Y el Enaja, bienvenida A mí me da mucho miedo si pilotáis el avión vosotros Oye Ya te han dicho que se va a estrellar Sí, sí, claro Vamos a hablar de Lost De Perdido De la maravillosa serie de la ABC Por lo tanto Se va a estallar Se va a reventar por alguna parte Yo pensaba que lo ibas a ir a salvar O algo Para ser un agente No, no, no No, no Nos morimos todos y ya está ¿Qué necesidad tenemos nosotros ahora mismo de salvar? No morimos Sobrevivimos Sobrevivimos Supervivimos Y al otro lado de la country Que está Igual es colega de Desmond Bienvenido Dani M. Locto Bien hallado Muchas gracias Líder soviético Tengo que decir que Como has quitado el wireless Tenía preparada aquí una pequeña anécdota Un poco picantona Sobre el wireless Pero ya lo has eliminado Así que Anda Oye, pero No, pues ahora te ordeno que la cuentes Ponlo en la carpeta de porno No, simplemente Que el otro día leí Que un consolador Un dildo Que funcionaba Por bluetooth Sí Que lo conectabas Y tú le dabas la potencia Y demás A través de bluetooth O sea Cogía todos esos datos Y a través de la wifi Los enviaba A la empresa dueña del dildo Los creadores Y tenían todos los datos De cuándo Cuánto Con qué potencia Utilizabas el El cacharrito Y les han tenido que meter Una pedazo de multa Por tener esos datos Que yo creo que Más íntimo que eso No hay nada Yo creo Son datos Sensibles Sensibles Muy bien traído Y la metieron hasta el fondo ¿No? La empresa Sí, sí, sí Correcto Vale, vale, vale Una vez que ya hemos hecho Todos estos chistes Acerca de Paréntesis fuera Gracias por esta noticia Correcto Luego te expulso del grupo de WhatsApp Gracias Ahora es el momento De hablar de Lost Pon ese fondo que tenemos Para situarnos en la isla Sí, porque claro Hombre Esto ya es otra cosita Sí, ya estamos ahí Ya estamos ahí Bueno Lost Lost ¿En qué año salió Lost? Lost in Translation Vale Lost in Translation Es Lost Perdido La serie de televisión Creada por J.G. Abrams Y otra gente más Que no vamos a nombrar Porque tampoco nos interesa Es el único que tiene nombre y fama Es J.J. Abrams Ese hombre que hace los finales jodidos Sí O sea Pasa Pasa, pasa, pasa ¿Ha visto Monstruoso? Sí ¿Ha visto Calle Cloverfield? Sí Pero los guiones son de Damon Sí, sí Sí La pela a los finales Sí, pero tenemos a J.J. Que está un poco pirado Que ya nos lo demostró en Finch Bueno Está bien Emisión original de ABC Emitida por primera vez en 2004 Hasta 2010 Esto cuenta un total de seis temporadas Maravillosas, gloriosas Para los seguidores de la fama Me acabo de acordar de una cosa O sea, voy a salir del estudio Mientras tú sigues presentando el programa Fer No Sí, sí, sí No, no, no He dicho que no No, venga, vale Seis temporaditas ¿Qué hacéis vosotros en 2014? ¿La visteis, por cierto? Para ir entrando en temas No Tú no la has visto, Elena ¿Por qué? No la he visto ¿Qué te lleva a esa estupidez? Pues no lo sé No es una serie que me haya traído ¿Te parece bien? Sí ¿Y por qué estás aquí? Ah, pues no lo sé ¿Te hemos invitado a nosotros? ¿Tú me dejas estar aquí? Sí, sí, claro Pues ya está ¿Pero te hemos invitado a nosotros? Sí ¿A sabiendas de que no la habíais visto? Sí Madre mía, como está la berrea 89 Hay que decir que tiene una edad también para no verla ¿Alguien más no la ha visto y se quiere ir del estudio ya? Yo tampoco la he visto Estás en minoría Tenemos a Estás en minoría Es que un nombre te pongo Guadalupensis Guadalupensis Que es la Otra técnico de la cadena Que estás haciendo ahora mismo las labores de producción Estás en minoría ¿Y Juan Mavaca? Yo sí la he visto Ah, vale, vale Y Aranda también ¿No? ¿No la has visto, Aranda? No, Aranda no la ha visto Este es el rincón de no verla No os da vergüenza Yo que estoy aquí de infiltrada Los presentadores, Lorto y yo Lo hemos visto, básicamente Ole, de verdad Lo que nos ha traído Juan al estudio Y es lo siguiente Ha traído las seis temporadas en Blu-ray De Perdidos Y nada Es una joyita, ¿verdad? Y además Es guay porque Una de las temporadas Que es lo que suelen hacer Una de las temporadas No tiene nada que ver con la forma Ahora un poquito más No, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Es que Es lo que mola ¿Qué hacen con las colecciones? Que es como que Te sacan en diferentes formatos Lo que son los Blu-ray Los DVD Para que luego cuando tú te juntes Con toda la saga de algo No coincida En estilos En tipografía En logos Es un poco Eso es la vida misma Dani Sí ¿Algún dato interesante Acerca de la De los espectadores Que tuvo esta serie En algún momento? ¿Tienes por ahí? Eh, pues No lo vas a Pero vamos, básicamente Bueno, ya te lo digo yo 16,1 millones de espectadores En teleespectadores En Estados Unidos La primera temporada Qué jodida madre mía 16 millones de personas La primera temporada Ojo Todo esto para poner Todo esto lo has hecho Para poner a Dani En un aprieto Sí, claro Pero los tienes ya Los datos de las siguientes temporadas O te lo tengo que volver a repetir No, pero te puedo decir Que el piloto de la Primera temporada Fue el piloto más caro De la historia Hasta el momento Que costó 11 millones de dólares Y que además echaron Al productor ejecutivo Y luego le dijeron Señor, que nos hemos confundido Vuelvete Vuelvete que parece que lo has hecho bien Es cierto Fue uno de los más caros Creo que ya lo han superado ¿Quién lo ha superado? Hay un par de series ¿Cuál es el episodio de Juego de Tronos? No, no, no Hay un par de series Solo que han superado El episodio más caro Yo recuerdo que Mujeres Desesperadas Hizo un episodio Que se llevó todo el barrio Por delante Como si pasara un huracán Por el barrio Y también costó Más que el ¿En qué momento En qué momento Hay que cargarse un barrio Para Mujeres Desesperadas? Sí, sí, es duro Pasó un huracán por allí Madre mía Se ha pasado de todo Por ese barrio Ha superado los pilotos De Terranova En precio Y Boardwalk Empire Madre mía Que eso ya fueron Cuando las series Empezaron a tomar Como esa factura cinematográfica Como datos doy Que un episodio De una serie normal Aproximadamente normal En España Aproximadamente normal Aproximadamente normal Está saliendo por unos 250.000 euros O medio millón de euros En España En España Estamos hablando Que un Juego de Tronos Por ejemplo Se está llevando De media Pues Unos 18 millones de dólares Por episodio Posiblemente Baratito Casi igual La diferencia es Es mortal Se vinieron a rodar a Cácero Y les pusimos el impuesto Como en los Simpsons Cuando vieron los de Hollywood El impuesto de todo Lo que no se puede comparar A series españolas Con la americana Pues claro Es que Hay mucho más recursos La gente muchas veces Las intenta comparar Pero 80 veces más caras Una comparación rápida No me quiero equivocar Pero el otro día Viendo a Javier Cámara En ¿Dónde era? The Jump Up Sí, pero estaba viendo En una entrevista Que le hicieron En El Hormiguero ¿Puede ser? El Hormiguero Estuvo hace una semana Al proyeccionista normal Hombre, proyeccionista Bienvenido Oh, muy buenas Vaya, como si las habéis montado Para poder solucionar Mi sexy voz Y no desencumbiar la vuestra Claro Para que suene Para que suene Por el alta En realidad En realidad estás en el estudio Pero te hemos puesto ese efecto Sí Solo lo descubrirían Si vieran el vídeo Sí En este caso Que pueden verlo En nuestro canal de YouTube Estoy debajo de la mesa En realidad Me tienen ahí como una rata Ya decía yo Que notaba algo por aquí Bueno Los fans de la serie ¿Os acordáis de la compañía? Ya la hemos dicho Aquí no miras mucho No, no De aquí, a ver De la compañía que Yo he visto episodios sueltos ¿Y el número del vuelo? ¿Alguno de los fans se acuerda? 815 815 De verdad El vuelo 815 815 de Oceanic Airlines ¿Qué es ese? Dime Y me permito decir 316 El segundo vuelo Que es ese Efectivamente Los que lo hemos visto Es difícil de olvidar Bueno, lo que pasa Un poquito El resumen El resumen De la serie Sería algo así Como que Un avión Se estrella En una isla En medio del Pacífico Y Pasan movidas Muy raras Ese sería mi resumen Hay un oso polar Hay un oso polar Ahí es cuando La dejé de ver Yo dije Este oso no se muere de calor Aquí falta algo Mucho millón Pero no Son movidas Hay un humo Con entidad propia Es un humo Que podría haber sido De cualquier candela De cualquier matanza O cualquier cosa esta Que hagamos aquí Es un humo Con entidad propia El típico humo de picón El humo que te da La buena tarde Ese humo Estaba en esta serie Hay escotillas Por algunos sitios Hay búnkeres Hay escotillas De búnker De búnker Esto es solo para los Más fans de la serie Un chino Un chino Un paralítico Pero fue muy correcta Porque había un chino Había un negro Había uno de muchos Había uno de muchos Había ningún homosexual Creo recordar No, no, no Sí que había un homosexual No sé si recordáis Al personaje De la barba O sea El primero que apareció De los otros Que se llamaba Tom Sí Y había un capítulo Cuando contaban La historia de Michael El señor de color Que se fue de la serie Y luego volvió El señor de color El capítulo en el que Cuentan su historia Tom va a visitarle A Nueva York Y aparece con un tío Le da un beso En la mejilla Y dice algo así como Oh, sí Es que cuando Cuando salgo de la isla Me doy mis caprichitos Eso lo hago yo con Fer Cada vez que me voy aquí Antes de la hora Le doy un besito Alba Le doy tus caprichitos Con Fer Voy a marcar Varias pautas Ya que soy el amado Líder de este programa Voy a marcar varias pautas Una No hay señores de color Hay señores negros Sí, sí Señores negros Ya sabéis que el proyeccionista Es de decir Hombre Hombre A Hugh Jackman ¿Cómo le llamas? Hombre Jack ¿No? Hugh Jack Y cosas así Todo lo que queráis Todo lo que queráis Y no importa Si había homosexuales o no ¿Vale? Porque no era importante En la trama Hombre eso era importante Bueno, sí No, no era importante En la trama Si hubiera sido importante En la trama Yo atestigo que lo había Bueno Está muy bien Tú te ciñes a lo que yo diga Que para eso soy el que manda Seguimos en esta isla ¿Alguien puede decirme El nombre de los protagonistas? De memoria, ¿eh? Necesito que sea de memoria Había como 20 ¿Qué tal profesor? Con la Wikipedia Con la Wikipedia Con los seis elegidos Los primeros habitantes de la isla A ver si esto no puede convertirse en salva A mí Podemos hablar por turno Merri o Pipi Yo me la juego A que tiene que haber un Jack seguro Sí Un Jack Ya, te ha voto fácil Jack Sparrow Que luego protagonizó Piratas del Caribe Exactamente Pero cambió de nombre Está Sawyer Que parece sacado De un anuncio De perfumes Porque no se despeina En toda la isla Y mira que la humedad Eso va ahí Te he dicho He visto el capítulo suelto Y me he quedado con la goma Es una selva Ojo que ahí hay una humedad Juanma ¿Tú tienes algún corte De que sacarnos de esta vorágine De cosas? Vamos a ver Un pequeño resumen Bueno Pequeñito Porque nos cuenta alguna cosa De lo que pasa en la serie Sobre la escotilla Los números y demás Escotilla Para ponernos un poco A tono Es un corte De una versión De la isla del sol Del grupo El Simo Símbolo Este que suele hacer Canciones de verano Y en este caso Lo hicieron en Toronja Producciones Que es una productora argentina De vídeos bizarros Y cortos así Cómicos Está bien Hace una productora de eso Y lo titula La isla del os Nos hablará un poquito De los números Como he dicho Así que vamos a escucharlo Tengo que decirte Que me muero por los Todo lo que quiero Es estar encerrado Escondido en la escotilla Y pulsar el botón Ya me mosa De esconder Tiene que marcar 4, 8, 15, 10, 16, 23 42 En la isla del sol La isla del sol Cuando se fechó Madre mía Ha salido por ahí El tema de los números Y eso fue una cosa Que hizo explotar la cabeza A mucha gente Sí, ¿eh? Sí, sí, fueron Dale, dale, dale ¿Cómo hablamos todos juntos? ¿O no habla nadie? Fueron el tema Más recurrente De toda la serie Sobre todo porque Era lo que más enganchado Tenía a la gente Respecto a su significado Aparecieron por primera vez En el capítulo Que se llamaba Los números Era, digamos En el que el protagonista Era Harley El chico gordo Que ganó la lotería Con estos números Y bueno Él los estuvo Hablando en un psiquiátrico Con un amigo suyo Se los dijo Su origen se remonta A que este loco Los escuchó Cuando estaba destinado En la marina En los años 70 Y bueno Dice que los números Están malditos Y lo dice Porque después De que los utilizara Para la lotería Ganó Pero le vino Una racha De mala suerte Y por eso No quiere Le vino un mal bajío Sí, sí, sí Madre mía Pobrecito Hugo Pero claro Esto vuelve Vuelve un poco loco Al personaje Porque toda la isla Digamos Toda la serie Gira alrededor O las cosas que pasan Giran alrededor De los números No me voy a poner A destripar Qué sale en la serie Digamos De los números Porque hay millones De guiños a los números Te puedes volver loco Sumando números Y cifras Que corresponden A 4, 8, 15, 16, 23, 42 Espera ¿Podemos decirlo ahora Todos a la vez Con los ojos cerrados? Bueno, Dani a la vez no Pero los que estamos aquí En el estudio Nos vamos a tapar los ojos Quien se lo sepa, claro Vamos a decir los números Venga 1, 2 y 3 4, 8, 15, 16, 23, 42 Bueno Correcto Después de esta prueba Test Es pura música Sí, es pura música Yo no tengo que decir Que he hecho una vez Una primitiva Con estos números Oye Pero Esperate Pero fue por fricada Claro Espérate Porque tengo Tengo una cosilla Para decirte sobre esto De las quinielas Porque En Estados Unidos Hay aproximadamente Unas 25.587 personas Para ser más exactos Que juegan a esos números De la lotería A eso iba Que yo lo hice por fricada Pero Enseguida comprendí Y digo Estos números Por Los aficionados A la serie de los Seguramente Los jueguen mucha gente Y si alguna vez te toca No te va a tocar Nada Yo lo hice por enredar Vamos Ya por tener Pero lo guardaste de recuerdo El recuerdo Lo guardé un tiempo Pero ya no lo tengo Un día En la lotería de Estados Unidos Un día Tocaron O sea Coincidieron cuatro números La combinación que salió Fue 4, 8, 15 25, 47 42 ¿Vale? Cambiaban dos números Sí, es verdad Bueno, pues 25.000 personas Habían apostado A los números de perdido Y se llevaron 150 dólares Cada uno Bueno, mira Bueno, que no ha causado Alguna rentabilidad Claro, claro, claro Dentro de lo malo Pero bueno Que casi no tuvieron que repartir Entre muchos Bueno, hay que decir Que una de las intenciones De la serie De los creadores Sí Era crear un elenco multicultural Ah, bueno Por eso es interesante Decirlo también Bueno, medio lo consiguieron Medio lo consiguieron Sí, sí Internacionalmente Había muchas más Pero ¿Cuántas camisetas vendieron? Pues como la mía Que llevo puesta O como Descríbenos tus camisetas Mi camiseta tiene Todas y cada una De las estaciones Dharma Que aparecieron en la serie Madre mía Qué fricada Yo tengo una camiseta del cisne Yo también Esa es la que tengo yo Pero era la oficial Era la oficial Era la magónica Bueno, vamos Chicos, si os parece Vamos a escuchar Este tema musical Después seguimos hablando De Lost De los números Y de todo lo que Y vamos a dar paso también A nuestro invitado Pero después de la música Después, después Todo después En mayo de 2010 Chris Ryan Al final de Lost Al final ya Sí, efectivamente Subía a YouTube Un tributo a la serie Por el final En forma de Midley Con la unión En una única pieza A piano De las melodías Más emblemáticas Que había compuesto Michael Giacchino Para Perdidos Y después Se convertiría Pues en todo Un éxito viral en YouTube Pero es que el propio Giacchino Le produjo un disco A Chris A Chris Ryan Con esta adaptación De la banda sonora original Y grabaron un disco Con esto Que está sonando En este vuelo 815 Hoy Nos visita Un viejo conocido De la BR-89 Que se llama Michi Huerta Ensayista Historiador Crítico de cine Y televisión Profesor en la Universidad Pontificia De Salamanca Me encanta esto Y coordinador Del máster De guión Que se imparten En la misma Sí Ya nos confesó Porque me ha gustado Lo de pontificia Ya nos confesó El año pasado En este mismo programa Que ya le hicimos otra entrevista Que su tiempo de visionado Había sido casi plenamente Ocupado Por el contenido Seriéfilo Y por todo esto Y porque también ahora Me vigila de cerca En la Ponti Pues hemos dedicado Hemos dedicado Este trocito del programa A hablar con él Michi Huerta Bienvenido a la BR-89 Otra vez Muchas gracias Me da cierto pudor Asomarme Porque es que sabéis Tanto de la serie Que no sé Para qué me habéis llamado No te crees que sabemos tanto Se nos han olvidado muchas cosas Porque hay dos o tres Que no sabemos nada Para rellenar hueco Sí Es que hay gente Que no ha visto la serie En este estudio Y además Que hace ya siete años Que se acabó perdido Y es un poco loco Hacer un especial De esta serie Ahora Pero bueno Hacemos cosas locas En la BR-89 Sí, ya veo Ya veo Michi, ¿tú consideras Esta una serie Imprescindible? A ver Me parece una serie Históricamente imprescindible Sin duda Porque Creo que es De las primeras Que inician Esta segunda o tercera edad De oro De la Televisión estadounidense Según A qué especialista O crítico Acudamos Un fenómeno fan Con carácter global Que va a generar O va a incorporar A muchísimos millones De espectadores Al ámbito de la serialidad Yo creo que en ese sentido Esta es la aportación Históricamente más relevante No se puede entender Esta era dorada De la televisión Sin la incorporación De Lord Y el feedback De las redes sociales En este caso No había muchas redes sociales Pero sí que El feedback De esos blogs De la blogfera De todos los chats Etcétera Que se generaba Y que Yo siempre he tenido Una teoría Y creo que En algún momento Igual se confirmó Pero no sé Que la serie Se retroalimentaba En su En su trayectoria Se fue retroalimentando De sus espectadores Yo creo que sin la menor duda Todo aquel tiempo En el que estuvieron Diciendo los creadores Telos Que sabían perfectamente A dónde acudían Y que existía Un plan premeditado No se lo creían Ni ellos Ni sus familiares Más cariñosos Vamos Totalmente Hubo una reconstrucción Casi global A mi juicio Del texto seriéfilo A partir de Muchísima gente Que se incorporó No quiero decir Con esto Que necesariamente Encontraran Sus argumentos O soluciones Este guión A lo que la gente Decía en internet Pero que lo tomaba En consideración Y que eso Influyó De manera decisiva En el destino final Yo creo que No hay la menor duda Claro porque Perdona que Sigue sigue Porque muchas veces Se puede pensar Y hay muchas veces Que ha dicho Esta serie se fue haciendo Y no tenían ni idea Hombre Alguna idea debían tener Cuando fueron a la cadena Y le presentaron el proyecto Y la cadena decidió financiar El por entonces Episodio piloto más caro Del planeta O sea Algo le presentaron Alguna historia Relevante le presentaron Si La premisa de la serie Es interesantísima O sea No es una duda Tiene lo que Llaman los expertos en narrativa Un concepto muy potente Es un high concept Súper potente Que yo creo que fue Bueno Alimentado también Porque estábamos Llevábamos ya Tres o cuatro años En los que Las series de televisión Se habían convertido En algo bastante importante Desde el punto de vista Cultural y comercial Estimulado por ese contexto Se entró a saco Yo creo Con el piloto más caro En aquel momento De la historia De la televisión Pero claro La premisa Tuve un desarrollo De seis temporadas Con mucho tiempo Muchos capítulos Muchos minutos de televisión De los que No había noción exacta Al comienzo ¿No? Claro Claro ¿Cómo ha influido Perdidos? ¿Podría decirse Que los espectadores Son más dueños De las tramas Después de Perdidos? ¿Se ha generado Después de esto Un No, se ha entendido La pregunta La primera Sí, sí, sí No hace falta otra aclaración No, no Yo creo que lo ha entendido Es probable que sí Pero yo no sé Si en este mismo minuto Sería posible Un fenómeno Como el de Los Con los cambios Que se han producido Tan vertiginosos En los últimos años No sé si en la era De Netflix Un fenómeno Como el de Los Sería tan posible Con las mismas características Con las que tuvo En su momento Porque qué grado De participación Tiene el espectador Cuando ahora Te sueltan Todos los capítulos De una temporada Para que hagas el banquete Claro Y ese está siendo Ahora el gran fenómeno De consumo Creo En estos años Han pasado muchísimas cosas En el ámbito De la televisión Como para que Pensemos en Los Y nos quede incluso Un poco lejos ¿No? Cuando echamos La vista hacia atrás Ha habido tantísima producción Y ha habido tantos cambios En la industria Que resulta Incluso lejano Acordarse ahora mismo De esta serie Es cierto Es cierto De hecho nosotros Cuando nos planteábamos Hacer el programa Claro Yo pensaba ¡Madre mía! Perdí dos Los ¿Cuánto tiempo hace que la vi? ¿Cuánto tiempo hace que le daba vueltas? Que generaba yo Porque yo era uno de los que generaban en internet O más bien leía Y participaba De aquellas teorías locas De la gente con los números Las escotillas cuando aparecían El otro El tal no sé qué La aleta del tiburón O sea Yo era uno de ellos Entonces Se me hace eternamente lejano Es que a lo mejor Lo que habría que decir Estoy improvisando Es que han pasado No yo también Han pasado muchas más series Que tiempo Porque realmente La medida temporal No es tan lejana Sin embargo Lo que sí han transcurrido Entonces hasta hoy Son demasiadas series Que aquellos Que dedicamos tanto tiempo A verlas Nos parece que hay un mundo De distancia Aunque históricamente No hay tantas diferencias temporales En la emisión Del último capítulo de Lost No, no, es cierto Es cierto que no hace tanto tiempo Ha envejecido Ya estaba cuatro emitiendo Sí, sí, sí Que además fue Otra de las cosas importantes Que hizo Lost ¿No? ¿Cómo fue ¿Cómo viviste tú Aquella emisión simultánea Que se hizo En nueve países Con España Y con otros tantos países? Bueno, yo No No cometí la locura Ya entonces Era mayor Era demasiado mayor Como para cometer una locura Como trasnochar tanto Para ver el último capítulo De la serie Que tenía con bastante tensión Especialmente Porque si no lo hacían Mis alumnos En la Facultad de Comunicación De la Pontificia Me reventaban el contenido Del capítulo Al día siguiente Madre mía Entonces La pude ver La jornada siguiente Hombre El hecho de que se emitiera En directo Para nueve países Creo que fueron Distintos del mundo El último capítulo Demuestra La capacidad que tuvo Para generar una comunidad De gente Que eran familiares Unos de otros Sin haberse visto Nunca en la vida Y de esos rasgos De familiaridad Que compartían Era precisamente El de su serie favorita ¿No? Y en eso Desde el punto de vista cultural Quasi antropológico La relación que el espectador Mantiene con la pantalla Creo que es donde radica La principal importancia histórica Que tiene la serie De la que Por otro lado Yo confieso Que no soy especialmente Fanático Bueno No pasa nada Sí que es verdad Que ha tenido Que va a terminar La entrevista aquí Solo por eso Ah no no Perdona Venga te voy a dar Un tevedo en margen Hay pocas cosas Que me apasionan más En la vida Que discutir Con seguidores Hacer ritmos De lost ¿Quieres que nos enzarcemos? Podemos Tenemos un efecto De campanilla de ring Si queréis Michi y Fernando Para empezar Pasa que Que ganar contra Michi Es difícil Claro Podría ganar Simplemente imponiendo El cierre de micro Claro Si tienes una gran ventaja Yo creo que por ese motivo A lo mejor Aplazamos para una barra de bar Esta discusión Te lo compro Venga no Lo dejamos para la barra de bar Sí sí Juan No iba a decir Que igual Lost es verdad Que tiene muchos Detractores a nivel A nivel No sé Dramático Podríamos decir Pero Pero todo el mundo Le reconoce El mérito que tiene Como Pues como ¿Dónde quieres llegar? Quiero llegar A que A que ¿Cómo ha envejecido la serie? Vosotros Si tuvierais que Si vierais Un par de capítulos De alguna temporada Salteados ¿Cómo creéis que O bueno ¿Cómo crees tú Que habría envejecido la serie? Ok Yo no he dicho Bajo ningún concepto Que no me parezca Que sea una serie De calidad He dicho que no soy Un gran fan Ya 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 Preferidas Y aparte como académico Me empeño mucho Me trabajo a mis alumnos En decirles Que lo importante Es distinguir Lo importante Y lo decisivo Y lo influyente De lo que nos pueda gustar En un territorio Más bien personal O emocional A mí me parece una serie Históricamente Muy importante Una de las más importantes Que se han hecho En los últimos años Y diría que la serie Pues si no ha envejecido Si no hubiera envejecido Del todo bien Que habría que comprobarlo Es porque no creo Que sea lo mismo Verla hoy Que la vea un chico De 22 años hoy Sin conocer todo ese contexto Que rodeaba Cada estreno De un nuevo capítulo De la serie O sea Quizá por el contexto Hemos hablado mucho Del contexto No solo Del contenido Del relato Sino de lo que le rodeaba Y claro Ese contexto Ya no existe Un mundo de descargas Ilegales Sí Es que ahora Estamos demasiado Acostumbrados A los estrenos Simultáneos De todo Estamos hablando De trailers De cine De series Pero Era una época En la que Internet No era lo que es Hoy en día Era bastante más Lentorro Y en la que Las televisiones En este caso Televisión española Que la estuvo emitiendo En un inicio Sí Televisión española La dos La dos la metía Por la noche Que la maltrató Como quiso Y no la veía nadie Precio Claro, claro Nadie la veía en la dos Porque decía Bueno, es que ¿Qué me estáis contando? Y era un mundo En el que la descarga ilegal Era la única manera De ver ese capítulo Sin que te lo destriparan Antes en Internet En algún blog Pues aquí tengo que incorporar Otra cosa A la que me parece Que es muy importante Históricamente Esta serie Y es que ha hecho más Por la difusión Y el aprendizaje Del inglés Que el ministerio de educación Y todas las academias Dedicadas al idioma de Shakespeare En la historia de España Tienes razón Hubo millones de espectadores Que estaban acostumbrados Solo al doblaje Que detestaban O oían como de la peste De la versión original Y que de pronto Descubrieron Gracias a esta serie Particularmente Que se disfrutaba mucho más De los actores Cuando les oías A ver con sus propias voces ¿No? Sí Hasta el punto Que la comparación Después con la versión doblada Era Resultaba casi insultante Lo que llegabas a ver No, no, claro Y que no tenías más narices Si querías verlo prácticamente Al mismo tiempo Que en los Estados Unidos No tenías más narices Que verla también En versión original Con esos subtítulos Que aportaba la comunidad Eso también es otro boom Del subtítulo De la comunidad Ese subtítulo express Que sale de repente El capítulo y se sube Sí, sí No, el hecho de que haya Un colgado en Wisconsin Que esté traduciendo El capítulo Para de forma altruista Ponerlo a disposición Del resto del planeta Y que lo pueda ver Al día siguiente ¿No? Una Desde luego El fenómeno cultural Es interesante Allá por donde lo mires Desde luego Por cierto Un apunte Hace poco se descubrió Un subtítulo De estos gratuitos De estos que suben La comunidad En Movistar Plus Sí, sí Cuidado con lo que pasa aquí Porque Movistar Plus Ya puede tener Un poquito de dinero Como para pagar Sus propios traductores Por cierto ¿Sabes qué canal Extremadura Televisión Va a empezar a emitir A través de Movistar Plus A través de Satélite? Ah, no tenía la menor idea Es un autopromo De la cadena Sí, sí Es un autopromo Que he decidido hacer Empezar a emitir en Movistar Plus A partir de No sé exactamente cuándo En el dial No sé exactamente cuál Miradlo en internet Y en canales Extremadura Apuntes No sabemos Nosotros nos preguntamos ¿Por qué? Porque la calidad Bueno, nos va a haber más gente ¿No? Pero decían en el spot ¿Habrá más calidad? Igual nosotros aquí Todavía estamos con el SD Michi En Extremadura Sí Bueno, pues Yo creo que La 2 también El granito de arena Tiene unos altos márgenes De calidad Sí, sí, sí Debe ser Debe ser Michi Huerta Gracias por acudir A esta locura de programa Y haber hablado De una serie Que ni está de moda Ni probablemente interese A mucha más gente Que los que nos hemos sentado aquí Pero bueno Oye No, pero Su importancia de historia Hay que conservar la vida La memoria De lo que fue Lost Hay que conservarla Para quedar En los libros En los ensayos Sobre la historia De la televisión Y de la cultura De principios del siglo XX Eso sin duda Y va a quedar En la Berrea 89 Gracias a que nos has ilustrado Sobre ella Y sobre lo que supuso Muchas gracias Michi Gracias Nos vemos en esa barra de bar Para la discusión pendiente Venga, me lo apunto Venga, va, va Igualmente Me lo llevas a la manca Michi Me lo llevas a la manca Bueno, podemos hacer Partido de ida Y partido de vuelta ¡Oh! Vale, vale, vale Eso me está gustando más Te voy a coger la idea, eh Muchas gracias Michi Un abrazo grande Horro para ti Hasta luego Y hemos vuelto Estamos de nuevo en la isla Y estamos con los berreicos Que habitan la isla Un viejo en el tiempo, ¿no? Sí, recuerdo que tenemos Al otro lado Bueno, es otra historia ¿A quién ibas a decir Que tenemos Pues que tenemos Al otro lado El proyeccionista Y a Dani Que están por allí Sí, sí, sí ¿Y qué ibas a decir? Iba a decir otra historia El uso del flashback El flashforward Y el flashwonderknight Que no me acuerdo ya Había otro Sideway Eso era, Sideway ¿Verdad? ¿Quién más hizo eso? Era el salto de tiempo, ¿no? Claro, claro Esos saltos de tiempo De repente que te volvían loco Como espectador Pero que Pero que eran Un recurso Increíble En una serie En aquellos entonces En aquellos entonces Fíjate, para que estoy hablando De la edad media Estaba todo bien Bien hilado Pero estaba muy bien Porque de hecho Esas historias que se contaban Por ejemplo En los flashbacks Esas historias que se contaban Narraban Pequeñas interacciones Entre los personajes Que se supone Que no se conocían De hecho no se conocían Pero que sí que Muchos de ellos Coincidían en algún momento En algún punto En la entrada o salida De una cafetería Era un recurso increíble Que aprovecharon al máximo Yo creo que bebía mucho También de estos saltos temporales Que hubo en Fringe Bebían mucho, sí, seguro Bueno, que bebían mucho, seguro Pero que Fringe también jugaba Con estos saltos temporales Y es probable Que bebiera mucho De ahí, ¿no? Otra cosa Que volvía muy locos A los espectadores Creo que eran Los jadeos De Matthew Fox Nos lo dice Family Guy Una idea genial, mamá ¿Por qué no vamos A la isla de perdidos? No, no quiero escuchar Los continuos jadeos De Matthew Fox Kate No lo entiendes Nosotros somos la isla Pásame esa bolsa de papel Ya, acá ahí está mi caca Lo sé Lo sé Y tiene un toque de coco Y de algo más Pero eso es parte del misterio El misterio de la caca de Kate Madre mía, lo vi hace tanto tiempo Esa parodia Que ya no me acordaba Es brutal, es brutal Es muy buena Además, muy guay Que en el doblaje En España De Family Guy Sean los que realmente Doblaban a Jack Es verdad Todo el rato Es que ahí tenía que haber Una humedad Lo ha dicho antes Aranda Que costaba respirar Que no me quería hacer caso Porque yo de monte entiendo Yo creo que era Creo que era asmático Jack Porque los demás Más o menos hablaban igual De monte Dice que Aranda Que entiende de monte En una selva En la isla no hay polen En la selva no hay polen Pero eso era Era una isla especial Perdona Había un humo negro Con entidad propia Podía haber polen Había ciripoles Dani ¿Te has quedado algo En el tintero? ¿Alguna curiosidad Sobre los números? Mitch ha dicho Que esta serie Va a ser historia De la televisión Por un lado Por la parte De lo que habéis dicho Los blogs Y los foros Todo lo que se teorizaba Pero también Creo otra cosa Que no había Que era el transmedia A partir de esta serie Esta serie empezó a crear Los websodios Que eran episodios Que solo se veían En internet Pequeños cortes De exclusivos También tenía Un podcast Exclusivo De perdidos Donde se entrevistaba A los personajes principales Y se creó The Lost Experience Que fue un juego Como un juego De pistas Que se creó A través de las redes O sea De las páginas web Madre mía Daban pistas Y tú ibas encontrando Pistas en diferentes Páginas web Y al final Acabas haciendo un vídeo Fue una locura aquello Y además daba información Sobre la isla Madre mía Que locura Que locura Yo de hecho me pregunto Lo tenía todo De todo lo que hubo En la isla Y de todo lo que había Habría Juanma Algún pingüino En la isla Eso sería probable Pingüinos no Pero fíjate Que he encontrado A nuestros amigos De un pingüino En mi ascensor Una conexión con Los Bien y la Bien y la Porque os acordáis Que en la isla Que además lo ha dicho Aranda Que no ha visto la serie Pero había osos polares Me da mucho miedo Tus conexiones mentales Si verdad Bueno pues en la isla Había osos polares De la iniciativa Dharma Que hacían experimentos Allí tal y cual Y bueno de hecho Hay una trama Donde Kate y Sawyer Dos de los protagonistas Salen encerrados En una jaula En una jaula De estos osos polares Que todavía permanecían Allí en la isla Y hay una canción De un pingüino En la que hablan De un muchacho Que sufrió un percance En el zoo Precisamente en la jaula De los osos polares Así que vamos a escuchar El sangriento final De Bobby Johnson De un pingüino En mi ascensor Madre mía Su punto es Nunca debió amanecer Aquel día gris En Nueva York En que a los Johnson Se les ocurrió Y le visitazó Nunca debió amanecer Para el pequeño Bobby Que quiso realizar El sueño De tantos escolares Metiéndose en la jaula De los osos polares O nunca debió amanecer Y ahora todo el mundo Lloraba para misterio Madre mía Qué tragedia Cantada Con este ritmo Que no invita a la tragedia Súper bonito eso Es un asesinato divertido Para tragedia El videojuego Que se hizo de Lost A ver Que fue una tragedia buena Hombre A ver Sí, sí No, quiero decir Evidentemente No era nada bueno Yo lo jugué Yo también Tú lo jugaste Sí, sí Yo también Te la cuesta yo mismo Un aplauso A ese Aplausos Muchas gracias Jugaste a Lost A los videojuegos de Lost Vamos jugando a más juegos Aranda lo va a destripar Me dio mucha pena el juego Sí, se ha acabado Ahora que me estoy acordando Es un juego cutre Por cierto, es que antes Hemos hecho una pregunta a Michi Y se me ha olvidado decir una cosa Ha envejecido bien Lost Yo intenté verla Ahora un año y medio aproximadamente Digo intenté porque tampoco le puse muchas ganas Y me vi en los tres primeros capítulos Y dije Uff Te he costado Qué denso Sí, porque era Claro, era un lenguaje Al que ya no nos tienen acostumbrados Es cierto que tenía Que creó tendencia Pero el lenguaje que se utilizaba La forma de narrarlo Etcétera, etcétera Me costó y dije Y ahora me tengo que cepillar Yo seis temporadas Digo No, ya lo veré más adelante Cuando se me olvide más Sí No, yo hago visualizaciones de momentos de la serie Sobre todo del final de la tercera temporada Que es el bestial No voy a hacer spoiler, por supuesto Pero ese final para mí Es de los mejores momentos de serie También es bueno Hay un final alternativo que Aranda compartió En el grupo de Whatsapp Intentaremos que se vea en el vídeo Lo intentaré Hace dos años Lo puedes poner ahora, sí Pero en pequeñito Sí, lo pongo ahora Música Pero luego Venga, pues lo estoy poniendo en el vídeo ¿Vale? Vamos a hablar del videojuego Porque quieras que no Acuérdamelo luego Porque si no luego Cuando lo edite se me olvida Vale, vale Bueno, primero es una adaptación de una serie Y hecha por Ubisoft O sea, es que es truño por dos ¿Sabes? Como grande ¿Vale? Muy grande ¿Qué tienes contra Ubisoft? ¿Qué tienes contra Ubisoft? Yo no, es Ubisoft la que se automutila Ya misma Es como España Es como España, ¿sabes? Es una relación tóxica Como España Dicen No, ha salido otra vez de Rajoy Pero que También quiero decir Encarnamos a un tipo Que se llama Elliot Que mientras todos Los integrantes de la isla Están intentando resolver misterios Él va a su puta bola O sea, pero a su puta bola En plan, me levanto Todos están ahí En plan Hostia, ¿qué ha pasado? Yo voy a mi bola ¿Vale? Tengo un portátil sin batir Más que te levantas Hablas con un tío ¿Dónde estoy? No, mira Hemos hostiado Por alguna extraña Hablan muerto pocos Para la hostia que nos hemos dado Sí, sí, sí Sí, sí No, es así Bueno, pues voy a intentar averiguar Dónde estamos Estamos aquí en mitad de la playa Tengo un portátil Voy a ir a cargarlo Esos son los 10 primeros minutos del juego Voy a ir a cargar un portátil En una isla desierta En una isla, bien En una isla desierta Bien El juego intenta abarcar Todo lo que es la serie Consiguiendo absolutamente nada Quiero decir Intenta tener misterio Pero un misterio que lo ves de venir Intenta tener un susto Que no va a haber enchufe Por cierto, perdona De las 324 personas Que se supone que iban a bordo del Oceanic Sobrevivieron 70 Pues muchas son para la hostia que dieron Pues no, hombre No vamos a hablar de tragedia de avión Pero muchas son para la hostia que bien dieron Sí, sí, vale Vale, vale Pero es que tenía que hacer la serie Sí, tenía que hacer la serie Claro, claro Pero con 6 también No, te da Bueno, sigue Sí, sí, sí Luego, bueno Una vez que Encuentra un enchufe para cargar Porque lo encuentra ¿Sabes cómo lo encuentra? Se mete en el búnker en el primero En plan, hostia Un búnker Nos ha llevado dos temporadas en la serie Pero a ti te ha llevado 15 minutos Abrirlo con explosivos y tal Y él lo abre con la navaja O lo que sea No, no, no Lo abre Pone abrir Like y vos ponía Ah, vale, vale, vale Es fácil Abre No hay problema Se encuentra a todos los de Dharma Allí a sus cosas también A sus mierdas A sus mierdas En plan, bueno Tenéis un enchufe Una regleta o algo Está todo muy Enchufe americano Europeo Lo de Dharma sería en plan Coño, haces aquí Coño, haces aquí En ese momento Te encuentras una pistola Porque el típico guarda de seguridad Que no la lleva abrochada Antonio, tú cerraste las cotillas con llaves ¿Qué te la has dejado? ¿Cuándo has ido a sacar la basura? ¿Qué te la has dejado abierta? Sí, sí Hombre, ha entrado el muchacho Este niño El último que salió fue un niño Manuel Manuel, ¿Dónde está? Manuel Siempre es un Manuel No, si no, no 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 No, no, no Pues cosas así, ¿sabes? Quiero decir Te encuentras un humo negro Interactúas con personajes No, con el gordo El gordo siempre Me mola porque el gordo Siempre que interactúas Está sentado Y me mola En ese juego Siempre está sentado Y a la sombra Y jadeaba más Jack que él Sí, sí Pero no, no A la sombra Ese tío El caballero de la cebolla Ey, ey, hostia Dani Muy bien, joder Lo pillo yo nada más Esa mierda nada más que la pillo yo No, yo también ¿Eh? ¿Tú has jugado a Soul? El caballero de la cebolla Sale antes en el Final Fantasy Perdona que te diga ¡Uuuuuh! Perdona que te diga Disfruta de The Gamers Bueno, no le voy a dar una paliza Porque estamos en la radio pública Porque no puede Porque no estamos en la privada Si no Esto en Movistar Plus Esto no pasa Aquí te lías directamente a guantazo Porque se lo merece Y yo lo uso incluso en la serie ¡Atención! ¡Follón! 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 Vale, joder Diego, va a su bola Es como el del juego Va a su bola Sí, sí, sí Pasa de todo Está curioso el juego En el sentido de que interactúas Con los personajes principales Pero en plan Vosotros a vuestras mierdas Yo a la mía Que tengo que cargar el portátil No es más O sea, el juego no es más Fíjate si es malo Que en 3 de juego Le dan una crítica mala En 3 de juego Que dan crítica buena Hasta el puto Animal Crossing Amortadelo y Filemón No, el videojuego Cuidar un perro O sea, le dan crítica buena Y a ese juego le dan mala El truño que sería Era malo, era malo Malas le dan 6,5 de 10 Porque en 3 de juego No hay nada menor de un 6 No, no, no De 6 a 10 No hay nada más absurdo Que la crítica de una revista Especializada en videojuegos Esto es así No, no, no lo sé Manu, yo creo que hay Una adaptación comiquera Pero tirando la parodia, ¿no? Sí, sí, sí ¿La habías encontrado tú Por ahí buceando? Bueno, hay un fenómeno de Yo creo que se ha tirado En todo el mundo Pero en España Hubo un fenómeno de fanzines Que de todas las series Digamos que eran especialmente Llamativas y famosas en España Se hacían parodias Hubo una muy famosa De Dragon Ball Que se llamaba Dragon Fall Sí ¿No hemos hablado aquí De Dragon Fall? Yo creo que Porque no hemos hablado De Dragon Ball siquiera No lo recordaría yo tampoco Pero creo que no Y de Lost Pues hay una parodia Que bueno Aunque yo no he llegado A ver la serie Con lo cual no puedo apreciar Todas las coñas Específicas con los personajes Sí que hacen muchos chistes De la trama en general En plan Oh, Dios mío Nos hemos estallado Que salga alguien Como el Jake este Que sale En plan Oh, nos hemos estallado Que horror Y tantos tiras en la playa En plan No, pues estamos aquí Muy bien No pasa nada Oye, yo cuando vi Lost Creo que os he visto Un capítulo Y yo la primera sensación Que tuve dije El de Náufrago Se lo montó muy mal El de Náufrago Era un mierda Era un paquete De esta gente aquí Que bien vive ¿Cómo se titulaba? En español Como era Pardillos Pardillos Que desde luego Lo mejor del comic Que yo creo Lo que más he visto Más gracioso es El final Que sin destripar mucho Por no decir lo que pasa Pero para los que sean Lo que hayan visto La serie Será familiar supongo Que en el final de la parodia Resulta que Antonio Resine Se despierta En el avión de perdidos Ve a todo el mundo Y saca un truco Como el de Incepción Y le da vuelta Buenísimo Me parece que es muy bueno Proyeccionista Esto de mezclar perdidos Los serranos Y origen Tiene que ser Para ti Como una eyaculación ¿No? ¿No está el proyeccionista? Está eyaculando Pero creo que ha puesto El mute hace un rato Oye ¿Pero se me oye o qué? Ah sí, sí, sí Ah vale Yo hace un rato Estaba hablando Y no Después de la entrevista No se me estaba escuchando Pobrecito Pobrecito Porque no cogía La frecuencia en la isla Lo siento No habíamos pulsado el botón Soy como el último capítulo De la serie Que me dan de lado ¿Qué te parece? ¿Podemos hablar del último capítulo? Rápidamente Sí, sí, sí Sin destriparlo Porque a mí me parece Que esta es una serie Que la gente todavía Debería ver Sin que se le destripe Mucho de la trama ¿Qué os parece el último capítulo ¿Qué os parece el último capítulo? ¿O los que lo habéis visto? Pues yo creo que este capítulo Ahora puede ser Fíjate lo que te digo O sea El impacto del momento Era muy duro Era Además es que encima Es un capítulo Que sin entrar en spoiler Genera más misterios Que no Que no se han Que no se han resuelto O sea Es increíble O sea Dio como mucho Un 2% de respuestas Y el resto Ah, venga A meter cosas nuevas Que eso es lo que más se criticó A ese final Que resolvía un poco Pero también fue una jugada Muy inteligente Por parte de ellos Porque luego Carter Cruz Tom Cruz Y el Damon Lindner Que eran los Los próximos Dijeron que No solo No descartaban Resucitar la serie A modo de película O a modo de otra serie De continuación Sino que decían Que era una realidad Eso iba a suceder ¿Lo hicieran ellos? O no lo hicieran Así que me parece Inteligente Entre comillas Sabiendo eso Que dejaran cosas En el aire Totalmente Dani, ¿tú qué opinas? Porque ahora en abril Un momento Porque ahora en abril Vamos a ver Prison Break Y eso va a ser un truño Pero un truño Belludísimo Es verdad Es verdad Prison Break Impresionante Madre mía O sea Lo siento por el spoiler El Proto se murió Joder ¿Cómo vas a resucitarlo? Pues lo resucita Sí Esa es la cosa Eso lo vuelve a la serie Siempre se sacan cosas De la manga como esta Pero igual es Goku El protagonista de la serie Dani, ¿qué te pareció el final? Sí, no En Prison Break Los productores han dicho Que van a omitir el final Y listo Y sobre el final de perdidos Yo por una parte Lo defiendo Creo que fue un buen final Pero no tuvo el mejor final Creo que tuvo un cierre Lógico Abrió muchas cuestiones Lo sé Pero yo siempre lo Yo siempre lo defendí Creo que Ya se habían metido En un berenjenal Muy gordo Y no podían hacer nada nuevo Porque es que todo estaba en las redes Es que no podían hacer nada ingenioso Ni nada original Porque todo estaba en las redes Ya Y yo creo que Salieron del paso Para mí cerraron relativamente bien Pero no de la mejor forma posible Porque creo que era imposible También estaba pues eso Todo ese hype Generado alrededor Que fue lo que hizo Pues que Hubo haters de este final Pues muchísimo Yo lo defiendo Y Damon Lindelof Ha tenido que volver a justificarse El año pasado Leí un artículo Cuando se cumplió Que vaya caña Que le dan al pobre hombre Sí Y se lo volvió a justificar Diciendo Mira este fue el final Dejar ya de dar la coña Porque yo creo que es un final Que por sí solo Es un final Cierra la historia Y listo Es bueno, es malo Lo que queráis Opiniones hay para todos los gustos Pero es el final Que quise darle Y el que me gustaba Y punto en boca Ya está Ahí está Pues mira punto en boca Porque lo digo yo Y ya está Porque estoy harta Porque lleváis una hora Hablando de los Y estoy harta Estoy harta ya de los Porque es una serie Que habéis visto todos Y yo no ¿Por qué? Porque yo tenía 5 años Cuando salió Entonces Ahora porque me da a mí la gana Vale Porque me da a mí la gana Y sí Me sublevo Ahora vamos a hablar De una serie Que he visto yo Adelante La precuela Pero vamos a ver Pues básicamente Esto fue mi infancia ¿Y esto qué es? Esto es Hannah Montana Esta es la que chupa micros Ahora y cosas ¿No? Esto yo no sé lo que hace Porque yo sinceramente Como fan De cuando fui pequeña De esta serie Estoy muy 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 decepcionada Con Miley Cyrus Por lo que está haciendo ahora No decepcionada Sino a lo mejor que me choca Porque yo estaba acostumbrada A ver a Miley Stewart Que era la protagonista Y era como Una chica buena Que simplemente Quería cumplir su sueño Se ponía una peluca Cantaba porque ella lo valía Y ya está Porque su padre es guay Porque yo le digo eso a mi padre Y me dice mi padre ¿A dónde vas? ¿Vale? O sea No Fernando está muy loco Porque se está preguntando ¿Estamos hablando de Hannah Montana En un especial de Perdidos? Sí ¿En qué momento? En el momento en el que yo lo digo El grupo de Whatsapp El último capítulo Sería seguramente muy malo La raíz del problema Sería el mismo ¿En qué hemos fallado? No lo sé No lo sé Pero Elena se ha sublevado En el que yo lo digo Sí Ya está Y me sublevo Porque me da la gana Porque yo no he visto esta serie Y vosotros tampoco habéis visto Hannah Montana Pues ya está Aquí todos de todos ¿Nos estás retando a hacer un especial de Hannah Montana Sin haberla visto? No hay huevos Capaz que somos No hay huevos O son cinco temporadas muy bonitas Cinco temporadas De una temporada Y la liamos aquí entre todos Me gustaría saber ¿De qué se ha enterado de Perdidos, Elena? ¿De lo que ha escuchado? ¿De qué va? Es que yo iba a eso Iba a decir Oye, ¿te hemos convencido mínimamente De que puedes verla? Sí y no O sea, me habéis convencido De la parte de Vale, el argumento tiene pinta De que está guay Por las cosas raras que pasan Pero la parte de que tiene seis temporadas Bueno, pero tú tómatelo con calma Ah, por cierto, está en Netflix Disponible las seis temporadas Por si alguien quiere verla Ya no tenéis que descargar Ni nada de eso No pesa 800 gigas Ni nada parecido Esta es Netflix Es rápido, es sencillo Y os cuesta baratico Yo me acuerdo que la veíamos Ni esperar a los subtítulos Claro, claro Hombre, es que si no, no la veo Había fans que eran demasiado Que te veías seis y siete capítulos En una tarde Tan tranquilamente Y te parecían hasta poco Sí, yo hago eso Con todas las series que veo Yo me veo un montón de capítulos Y temporadas enteras Pues esta si te engancha Al final harías lo mismo Seguramente Entonces La puesta está sobre la mesa Vamos a hacer un especial Dejarlo montar No, 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 no Olvídate, vamos Aquí me anda Fernando Antes Prefiero de mí Bueno, pero yo me acabo de sublevar Me rajo el pecho por la mitad Me saco los intes, etinos Y todos los órganos ineternos Y los vendo en Wallapop Amigos Va llegando la vez De chapar el programa Que ya nos están diciendo por aquí Niño, ir acabando Todo se tiene que ir acabando ya Bueno, por favor Están apagando las luces ya Muchachos, que tenemos que ir a pulsar el botón Claro Se están poniendo nerviosos Y nos vamos a despedir con este tema Porque en Lost Charlie Peace Que era un personaje que aparecía Peace, no, Pace Creo que se pronuncia Interpretado por Dominic Monaghan O Monaghan Dominic Monaghan Que después de haberlo visto en el Señor de los Anillos Todo el mundo decía ¿Qué es esto? Penny's Boat No es el barco de Penny Acordaos de eso Bueno pues Spoiler Spoiler Es verdad, spoiler En la serie de Lost Pues este personaje Pues era un rockero Y venía de una banda Que se llamaba Dry Shaft Sí Y este era el tema Que sonaba Que habían creado Especialmente para la serie Para la serie de Dry Shaft Y se llama You Are Everybody Y con este tema Os damos las gracias A todos los colaboradores Que habéis estado aquí Muchas gracias por estar Por supuesto a Dani Y a Alberto Por estar presentes De otra forma En nuestro programa Gracias Siempre un placer A ti guapo Gracias a nuestro técnico Diego López A la producción Francis Espino Esto ha sido La Berrea 89 Seguidnos en nuestras redes sociales Sí, please En Twitter Facebook Instagram Y Youtube Donde podéis encontrar El vídeo del programa Seguidnos Darnos un like Al podcast Y al vídeo Y nos vemos La próxima semana En un tema Indeterminado Sí, señor ¡Dale, negro!